Pasamos ahora al presidente de la comisión especial designada para el proceso de escogencia del defensor del pueblo quien reveló que ya se inició con la depuración de los expedientes de los postulantes y que en los próximos días los mismos serán enviados a las entidades correspondientes para su validación. Según reveló el diputado Plutarco Pérez, un total de 62 personas aplicaron luego de la extensión del plazo. De manera que pasado ese proceso fijaremos el calendario de evaluación para empezar a recibir a todos los postulantes a que hagan sus exposiciones y que se sometan al cuestionamiento de los miembros de la comisión. Hay un renglón que se va a definir por el título, por la experiencia y otro por la evaluación que vamos a hacer en la entrevista. Entre los postulantes figuran el doctor Cruz Siminian, José Martínez Hopelman, Altagracia Paulino, entre otros. Gracias. Gracias.